Hola mis amigos, ¿qué tal? Es que te habla y te saluda. Es David Mundo desde la Ciudad de México para felicitar a mis amigos de Radio Stop Online por apoyar y difundir a toda la música y artistas del género de la música salsa y cualquier otro. Este mes de agosto está de manteles largos celebrando 15 años de difundir la música Radio Stop Online. Ya sabes, David Mundo desde la Ciudad de México y Monnyusis felicita a esta gran plataforma digital Radio Stop Online.